¡Raios negros, hijo! ¡Raios negros! ¡Raios negros! ¡Raios negros! Para poder matar, para un igual no esperar, que naciera de mí toda mi sangre verdadera. Si buscar encontré algo, que me conmueve cuando lo amó, pica en mi cara como un cuarzo. ¡Aplausos! Para poder matar, para un igual no esperar, que naciera de mí toda mi sangre verdadera. Si buscar encontré algo, que me conmueve cuando lo abro, pica en mi cara como un cuarzo. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.